bien chicos bienvenidos a otro vídeo del mundo cripto vamos a comenzar tenemos una nueva vaya sorpresa una nueva lateralización ya teníamos en el precio de bitcoin esta lateralización todo esto también se considera lateralización y bueno no parece que la pesadilla se vuelve a repetir otra nueva lateralización por lo menos pequeñita que pequeñita entre comillas no porque al final termina durando una semana entera la lateralización antes de que veamos una vela no de tamaño más o menos regular en el precio y bueno ahí estamos de hecho bitcoin tenemos grandes noticias por lo menos en lo que llevamos y es que ha estado aguantando el precio ha estado aguantando incluso entre la caída de sp500 vamos a ver sp500 vean acaba de abrir justamente esta vela porque sp500 se toma un descanso de una hora todos los días y ya después se reactivan los futuros y como pueden ver seguimos con esa presión vendedora para sp500 objetivos recuerdenlo siempre 3572 para sp500 son nuestros objetivos que podamos llegar a esa zona puede hacerlo rápido puede hacerlo lento puede relar perdón lateralizar un poco antes de que llegue a esa zona inclusive nuestros objetivos como es una media móvil de las 200 semanas puede justamente la media móvil subir y que nuestros objetivos en un futuro se encuentren más arriba bien pero lo habíamos comentado después de la intervención de jerome powell en el jackson hall al final tenemos lateralización hasta o debilidad hasta la siguiente intervención de jerome powell bien entonces estamos así como lo digo después de ver el gráfico de sp500 lo comparamos al gráfico de bitcoin y tenemos un gran gráfico tenemos un gráfico que se está moviendo bastante bien de forma por lo menos sólida aguantando ahí aunque sea una lateralización a comparación de sp500 la lateralización gusta un poquito más ya que por lo menos está aguantando esa zona ahí para bitcoin si le damos un pequeño vistazo por ejemplo y tirión veíamos que antes con un pequeño movimiento de bitcoin empezamos a ver grandes movimientos o grandes subidas en las altcoins y por lo menos y tirión vemos que también ya se está comenzando a colmar bastante el movimiento ya siendo bastante similar a lo que está haciendo bitcoin e inclusive vean estamos teniendo bastantes rechazos si nos grabamos al gráfico de vainas con inclusive también aquí la historia empieza a ser un poquito diferente lo comentábamos que tiene que venirse un buen retroceso lo seguimos esperando y puede ser puede ser que así como vainas con se desconectó del mercado en su vida mientras teníamos una lateralización poco significativa en bitcoin puede ser que si tenemos algo de su vida en bitcoin aún así veamos debilidad en vainas coin y que se vuelva a desconectar del mercado pero esta vez en dirección contraria bien entonces como pueden ver seguimos ahí seguimos con objetivos en parte baja eso no ha cambiado la debilidad debería de continuar y como han visto pues realmente no se ha notado mucho la entrada de dinero en bitcoin lo que sigue alentando afirmando esa hipótesis que tenemos de que el dinero se está yendo a otro lado que esos bonos están siendo muy atractivos para su compra bien entonces las instituciones claro habrá una que esté metiendo dinero pero unas grandes cantidades de dinero se estarán dirigiendo a esos bonos que cada vez están pagando más bien vamos a revisar otra de las criptomonedas que habíamos comentado hicimos incluso un stream sobre ella tenemos a luna y dándonos un muy buen movimiento al alza y nada que decir gente ya se tenía ahí luna a largo plazo sabíamos que en cualquier momento lo iba a hacer incluso les quiero dar una perspectiva de luna si sube bien pero yo voy a seguir sin vender por un motivo y es todavía no estamos en un bull market y seguramente durante aunque aquí estemos teniendo un movimiento bueno yo considero que cuando tengamos un bull market esto nos puede dar un movimiento todavía mejor por lo tanto aunque ahorita sigamos con una subida o tengamos algún retroceso que nos haga cuestionar el seguir dentro yo me mantendría dentro todavía por lo menos es lo que yo voy a hacer yo me voy a mantener dentro todavía el día de ayer esta es una operación que como les digo se comentan aquí en youtube pero esta entrada se hizo el día de ayer en luna se mandó tanto en el grupo vip como en el grupo de gratuito se mandó una entrada que yo estoy haciendo en luna 2.0 como pueden ver tenemos nuestro piso o nuestro valor de cero en esta zona y yo estoy atacando esta parte baja justamente fue donde ayer atacamos en una compra pequeña recuerden es un boleto de lotería lo que quiere decir que el boleto tiene que ser sumamente más barato de los posibles beneficios y que tú no esperas nada de esto esto es una noche en el casino y tú una vez que compraste esto pues prácticamente te olvidas de que existe hasta que todo mundo esté hablando de él y dirás a seguramente estará subiendo no entonces es cuando lo revisas y te cuestionas si la subida el contexto en el que está el mercado vale la pena para que tú hagas algo o simplemente lo vuelves a dejar en el baúl del olvido bien y aquí yo estoy haciendo algo y es si el precio cae más y me vuelve a gustar le voy a volver a añadir un poquito más recuerden no es una operación en la que le tengo mucha fe no es una operación de que yo quiera llevar lo mismo que se está atacando la misma cantidad de dinero con la que se está atacando a luna es con la que se van a atacar a diferentes otros proyectos de hecho ustedes vieron la cantidad de dinero con la que entra a luna lo compartí en los grupos y nada no cada uno que le meta lo mínimo que pueda cada uno tiene un tamaño de cuenta diferente y cada uno puede jugarse sus boletitos de lotería con cantidades diferentes eso es lo buenísimo que nos dan las criptomonedas que podemos entrar con una cantidad que más nos acomode bien entonces a ver que este es un boletito de lotería y vamos a ver a dónde llega o si llegamos a partes más abajo bien si compro más abajo ya saben se va a comunicar ahí en los grupos de telegram de momento mis posiciones de luna classic que lo sepan yo no las voy a tocar las voy a dejar ahí sé que incluso lleva varios varias horas ya como hashtag en twitter luna classic sé que estarán saliendo muchos vídeos de luna classic por otros lados este es justamente mi perspectiva del mercado y es no estoy en un bull market no vendo porque cuando esté en un bull market seguramente veré un movimiento más potente y eso puede venir en dos semanas puede venir el día como puede venir en un año bien entonces recuerden no tengo las expectativas muy grandes hicimos trabajo con luna también ahí se mandó perdón con maná o de central and se mandó también esta me gusta también para largo plazo quien no lleve nada de maná a largo plazo a mí me gusta bastante les soy muy sincero me parece que en general de las criptomonedas quienes van a tener más potencial son los del metaverso porque porque son entretenimiento y recuerden todo el entretenimiento siempre va a vender y mientras más entretenido sea algo lo va a hacer lo tenemos con los youtubers con los streamers simplemente son formas de entretenimiento nuevas que son las que se llevan el mercado la popularidad y que serán un éxito en el futuro no todo lo que tenga que ver con el entretenimiento bien entonces yo en maná tengo una entrada aproximadamente por aquí en 0 67 pero para quien no esté dentro que sepa que de donde yo entré desde vean desde mayo llevo en mi posición que está muy cerca de una zona de donde yo entré y a de central and si me gusta para llevarlo a largo plazo tranquilo ya sea que lo quieras llevar en spot o añadir un trade en futuros muy lindo muy lindo este activo la verdad es que me gusta bastante de central and me parece que es el rey por lo menos del metaverso y fuera del mundo cripto meta platforms antes llamado facebook pues es el rey fuera del mundo cripto relacionado al metaverso bien entonces como pueden ver se trabajó un poquito también se mandaron ahí una operación de cobertura para bitcoin en el grupo de telegram para que lo tengan en cuenta bien y nada esperemos que esta lateralización ya sea para arriba o para abajo mi perspectiva y mis deseos son que ese movimiento que lleguemos a tener sea principalmente hacia abajo porque podamos agarrar como les comento algunos proyectos en zona más baja y lo cual sea una gran oportunidad pero bien vamos a esperar hacia donde se decide dar ese movimiento recuerden esp 500 sigue con camino hacia la baja y bitcoin ha estado en los últimos meses replicando en forma de sinergia el movimiento de esp 500 así que somos cautelosos somos cautelosos y nada gente espero que este análisis les haya gustado un saludo